hola cómo están una charla más un vivo más en donde con Aleimovich vamos a hablar de un temón que son las adicciones bueno volvemos a decir que nosotros no somos especialistas pero si somos mujeres que nos indagamos que estamos siempre ahí tratando de evolucionar de estar mejor y bueno y se nos ocurrió que podíamos hablar de este tema tan grande tan que pasa decimos adicciones y pensamos que las adicciones son de aquellos que consumen droga nada más y bueno nosotros queremos acá traer a conciencia de que hay varias adicciones y que a veces son adicciones que como es algo normal y común o que se da en lo cotidiano bueno no lo tomamos como tal hola ale hola cómo estás estoy aprovechando para verme nos pasa bueno si ahí te estaba escuchando esto de hablar de las adicciones que tema fuerte no uno dice adicciones y ya a uno le empieza a agarrar como como un no sé qué una sorpresa pero como vos decías a veces las adicciones son invisibles son tan sutiles que no nos damos cuenta porque no venimos tampoco a hablar de los de las personas que todos conocemos como adictos no el que general se se toma como el que consume drogas o alcohol o no eso es lo que la mayoría de las personas conocemos como adicciones no pero esto va muchísimo más allá que consideramos que consideramos adictos a esos y después no nos damos cuenta de que hasta nosotros mismos o quienes nos rodean tienen sus propias adicciones esto te voy a decir adicciones invisibles o cosas que como están súper cotidianas o son legales o lo que sea digamos no lo tomamos como tal y bueno venimos a traer eso hoy acá a hablar de esas adicciones que quizás no no lo tengo en la conciencia pero bueno a lo lo traemos hoy lo vamos a hablar no tenemos resoluciones ni soluciones para nadie simplemente lo ponemos sobre la mesa con un puntito más para hacernos preguntas y llegar al autoconocimiento e ir mejorando nuestra vida y evolucionando claro ese es el punto no que si lo que queremos es ser personas libres bueno la libertad es interior la libertad de la posibilidad de elección y podés elegir cuando vos sabés que tenés todo el potencial y para llegar ahí tenés que conocerte porque estamos atados a un montón de cosas que este sistema nos propone y este sistema también nos ayuda a estar en esa condición no es como que no nos dispone también a que seamos como esclavos del sistema justamente porque es la forma de propiciar y propagar el sistema en el que vivimos por miedo por desconocimiento por falta de conciencia entonces traemos acá la pregunta y nos invita a distraernos cada vez más cosas para distraernos y no poder conectarnos realmente con nuestro propio ser claro así que eso vinimos a hablar exacto así que el tema de las adicciones tiene que ver con esto y la pregunta sería a qué llamamos adicciones no y adicciones cualquier cosa que vos hagas o consumas pero puede ser algo súper pago por ejemplo el mate que está tan instalado el café o incluso el trabajo no que es algo súper aceptado no está socialmente aceptado que todo el mundo sale a trabajar bueno pero si hasta qué punto no nos llenamos de trabajo 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 y no podemos parar de hacer es cualquier actividad o cosa que vos consumas irrefrenablemente sin poder parar y sobre la cual si te pones a pensar o si te pones a explorar no tenés posibilidad de elección o sea pregúntate puedo elegir no tomar mate o sea ahí te contesta seguramente te vas a contestar y sí claro que puedo lo puedo dejar no me preparo el mate bueno experimenta qué te pasa si no te preparas de mate ese sería el punto no esta sensación de ansiedad irrefrenable de que no puedo estar sin lo mismo nos pasa con el trabajo pero con el trabajo tenemos un millón de excusas porque siempre tenemos que responder o tenemos una cita tenemos un horario tenemos que cumplir tenemos que entregar no y qué pasa si no lo haces nadie se va a morir porque vos no entregues tu trabajo a término nadie se va a no va no se va a caer el mundo porque vos un día faltas al trabajo digamos no son excusas entonces bueno ahí estar atento y observar cuántas excusas nos ponemos para no dejar de hacer para no dejar de comprar para no dejar de mirar para no dejar de chatear para no dejar de estar todo el tiempo como dijiste distraídos con algo externo no y no poder mirar hacia adentro si lo más común es decir adicción a la droga o adicción al alcohol bueno conocemos un montón de personas que son adictos al cigarrillo y que de hecho muchos días no 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 yo no soy adicto yo lo puedo dejar cuando quiero y resulta que día tras día lo siguen haciendo pero a la vez volvemos a decir que hay otras adicciones que digamos cada vez se vienen instalando más que es las pantallas el celular o sea mirar la serie en netflix a la comida al mate o me tengo que tomar el cafecito después de comer o en cualquier momento del cafecito necesito el cafecito ya o si no la cosita dulce el chocolate o algo dulce después hablamos de esto que vos decís al trabajo cuánta gente hay adicta al sexo bueno es algo que no se habla o esto de salir a comprar compro 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 la compro comprosiva digamos hacer ningún análisis digamos que qué es lo que estoy comprando qué es lo que estoy consumiendo así que hemos hecho de salir con amigos necesito salir con mis amigos y salgo y bueno esto entonces hay un montón de cosas que nosotros a lo mejor lo tomamos como que es normal o está buenísimo o es lo que a mí me hace feliz pero no nos no ponemos ahí conciencia de bueno, ¿realmente estoy eligiendo esto o realmente hago esto para no poder conectar conmigo? Y ahí está buenísimo todo lo que hablamos antes, Ale, si lo podés ahí detallar de por qué, digamos, ahí tenemos adicciones o por qué vamos buscando cosas que nos distraigan. Tal cual, esa imposibilidad de mirar hacia adentro, ¿no? De quedarnos sin hacer nada, ¿qué pasa si yo hoy? Sí, explorar, ¿no? Experimentar, ¿qué pasa si por una hora decido no hacer nada de lo que me propuse? De todo lo que llené, ¿no? ¿Y qué pasa? Me enfrento con el vacío, con la carencia, y eso produce mucho dolor. Justo antes de entrar en este vivo, estaba leyendo el libro de Laura Gutmann, este es viejito, pero Laura Gutmann dice, violencias invisibles y adicciones. Ella lo que dice, lo que propone es que nuestra necesidad de consumo, de llenarnos, de estar todo el tiempo haciendo algo o consumiendo algo, tiene que ver con carencias primarias de la infancia, desde que nacemos. Y es algo que se propaga de generación en generación, porque desde que nacemos, tenemos nuestra madre, nuestro padre, justamente con las mismas carencias, incapaces de dar atención a nuestras necesidades, porque están ocupados dando atención a sus propias necesidades, ¿no? En esto que estamos diciendo, ¿no? De llenarnos con cosas, estamos atendiendo a nuestras necesidades, porque hay un vacío anterior, ¿no? Hay una carencia previa que viene justamente de nuestra crianza, que necesitamos llenar. Tenemos esa sensación de que si no hacemos, si no nos damos eso, la vamos a pasar mal. Y realmente la estamos pasando mal. Y es una sensación, como decía, primitiva, primaria, que viene desde que nacemos, cuando no somos mirados, no se atiende a nuestra necesidad inmediatamente, porque para un bebé estar llorando, aunque sea cinco minutos, por algo que necesita, y que eso no sea atendido, es la vida, es la muerte, digamos. Un bebé no sabe de tiempo, el tiempo es ahora, entonces la no atención inmediata ya significa la muerte. Entonces, bueno, tiene que ver con mecanismos de supervivencia también, ¿no? Muy primitivos. Y esto lo tenemos todos, y en la medida que no lo observamos, y no lo atendemos, lo propagamos también, ¿no? De generación en generación. Volvemos a repetir lo mismo con nuestros hijos e hijas. Pero bueno, más allá de eso, digamos que, porque por ahí Laura Guzmán, que se enfoca más en lo que se va heredando, ¿no?, a nuestras siguientes generaciones, a mí me gusta enfocar más en lo que nos está pasando a nosotros, porque en realidad no hay otra posibilidad más que el cambio en uno mismo. No podemos hacer nada con nadie si primero no nos miramos a nosotros. Pretender, ¿viste?, criar de manera distinta, y lo digo por propia experiencia, nació mi hijo, y yo dije, ah, no, yo a mi hijo lo quiero criar de una manera distinta, ajá, y que me encontré con que yo estaba repitiendo todo el tiempo patrones, porque la única manera de cambiarlos es primero observarlos, ¿no? Entonces, bueno, esto de las adicciones tiene que ver con esto, lo mismo que decíamos antes, poder mirarnos a nosotros mismos un poquito más de cerca, y un poquito más, y entrar cada vez más en el autoconocimiento. Entonces, bueno, es uno más de los tantos temas que traemos para hacer esta autoindagación. Tenía ganas de decir que, bueno, que nosotros tenemos un vivo, ya grabamos un vivo de analfabetismo emocional, y esto está íntimamente relacionado, porque, bueno, la palabra adicción dice, si la separamos en A, dicción, no dicción, esto de no poder decir, de no poder poner en palabras, esto que estoy sintiendo, poder conectar con lo que siento, y poderle poner palabras, va a hacer que yo pueda, digamos, tomar conciencia de un montón de cosas, y quizás, conociendo mi necesidad, pueda hoy, como adulto, darme lo que estoy necesitando en este momento. Pero, claro, no tenemos el ejercicio, no podemos conectar con nosotros mismos porque sentimos mucho dolor, porque hay mucho dolor y mucha ahí, vida a lo mejor, por sanar. Pero, bueno, como un, acá, un pequeño camino es esto, dar lugar a eso que estoy sintiendo, poder atenderme, y quizás esa adicción, o ese mate que tengo que tomar, o ese mate que me tengo que mirar, o esto de estar en la pantalla, puedo mitigarlo de alguna manera, y puedo ocuparme de lo que estoy sintiendo, y lo que me está pasando ahora. Volvemos a decir que quizás conectar con ese sentir nos va a dar dolor, tristeza, pero, bueno, qué mejor que poder ocuparnos, en este aquí, en esta ahora, de todo aquello, para poder empezar a tener una vida más placentera, más gozosa, más de poder conectar con mi propio ser, y de ahí expandirme. Entonces, bueno, eso es lo que venimos a traer, de alguna manera, de poder mirar, hoy por hoy, bueno, a ver, ¿a qué soy adicta? Tomar pequeñas decisiones que nos permitan ir haciendo otro caminito, digamos, no lo vamos a resolver de un día para el otro, digamos, algo que venimos arrastrando año tras año, y esto que dice, pero está bueno hacerlo para poder ir sanando, y ir ocupándonos de nosotros mismos. Sí, ¿sabés qué? Por momentos se me interrumpió la conexión, y me perdí alguna de las cosas que dijiste, pero bueno, creo que entendí la idea general, igual de lo que estabas diciendo, y me quedé un poquito con esto que trajiste, lo de, ah, sí, ahí, Sin está diciendo que también se le corta, sí, se cortó un poquito lo que estabas diciendo, se ve, o por lo menos a mí también se me cortó. Bueno, quería retomar esto que dijiste, lo de adicción, ¿no? Como la incapacidad de decir, que también tiene que ver con esto que traía, que nos trae la Laura Gutmann, de la carencia original, ¿no? Desde que nacemos, y la falta de mirada, la falta de amparo, la falta de atención, y no poder decir o sentir que no es atendido el pedido, y empezar a explorar otras formas de pedir, ¿no? Cuando de bebés no somos atendidos, en la medida de nuestras necesidades, empezamos a buscar otros caminos para hacer ese pedido, lo que se llama pedido desplazado, ¿no? Otros caminos que pueden ser, por ejemplo, me enfermo, o me agarra fiebre, o me agarra una alergia, ¿no? Un rash, un rash cutáneo, algo que llama la atención de otra manera, y cuando en realidad el origen de todo esto es como otro, ¿no? Yo lo que quería era que me hicieran aupa, pero como mi mamá no me hace aupa, yo vomito, entonces veo que mi mamá viene, me limpia, me levanta, y consigo lo que originalmente quería, pero estoy corriendo, me estoy corriendo del pedido original, y cuando eso empieza a suceder con una cierta regularidad, yo directamente ya ni siquiera me acuerdo de lo original, y voy directamente por ese camino paralelo, entonces realmente no estoy pudiendo decir verdaderamente qué es lo que necesito, no estoy pudiendo transmitir el real mensaje. Ese desplazamiento se... Imaginate que vos te corres un grado, en un ángulo, en un punto de tu vida, y cuando transitás año y año, eso se hace muy lejano del origen, ¿no? Entonces, bueno, vivimos muy alejados en esto de no poder decir de lo que, como vos dijiste, ¿no? de realmente sentir lo que estamos sintiendo, y poder ponerlo en palabras, y poder darle lugar, y atender a esa necesidad. Y bueno, ese desplazamiento se termina manifestando como, bueno, Coca-Cola, qué sé yo, algo que yo puedo consumir, que además me da una satisfacción inmediata, y me genera la sensación de que, ah, está todo bien. Pero fíjate que también la satisfacción inmediata, esa es otra de la característica de la adicción. En la medida que lo dejaste, otra vez empezando a sentir la necesidad de volver a incorporar eso. Es como que estarías incorporando eso todo el tiempo. A mí me pasa con la comida, por ejemplo. Yo soy adicta, ya lo tengo asumido, digamos. Soy adicta a la comida, porque no importa qué yo quiero comer, yo estaría comiendo todo el día, digamos. Y es consumo. Es llenar esa sensación de vacío, esa sensación de ansiedad, y qué pasa si un día no como, ¿no? ¿Qué pasa? No me voy a morir. Nadie se va a morir si yo un día no como, ¿no? Pero es enfrentarte a eso. Entonces, bueno, en esto de ser conscientes y esto que traemos, ¿no? Cómo simplemente acercarnos a nosotros mismos y conocernos un poquito más para poder volvernos libres, para poder elegir, para poder decir, sí, yo me tomo la Coca-Cola, pero porque me gusta. Y me estoy dando un placer hoy. Y mañana no la voy a tomar. O dentro de un ratito la dejé y soy feliz igual, digamos. No me muero sin tomármela, si no me tomo la Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, ¿cómo entrar en este recorrido de darnos cuenta, de ser conscientes? Y lo primero es observar, a ver, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus salidas? ¿Qué es lo que, lo que, nada, te toma un montón de tiempo o te llenaste, llenaste, llenar? ¿En qué momentos podés parar? ¿En qué momentos no podés parar? Y sentís que si parás, no sé, se cae el mundo, qué sé yo. Es una cuestión, en sí, muy existencial, ¿no? Bueno, cuando vos te pones a observar y a experimentar, ¿no? Porque decís, no, como esto que vos decías de los que fuman y dicen que no es adicción. Lo entiendo, porque esto, ¿no? Cuando vos ya te diste cuenta, pero es algo que te da mucho placer, vos podés decidir, bueno, hoy, hoy me doy un placer, ¿no? Me fumo un cigarrillo. Pero es hoy, es un momento, es este cigarrillo. No son 10 cigarrillos, ¿no? Es uno. Claro, mientras otro y... Claro, y me di el placer y ya, y ya puedo seguir adelante con otra cosa. Bueno, esto, experimentar, ¿no? ¿Qué pasa si yo no me fumo ese cigarrillo? ¿Qué me pasa a mí, ¿no? Y estar ahí observándote todo lo que te surge, todo lo que te salta, y no solo en el cuerpo, también en la mente, porque la mente te... Por ejemplo, el celular, la que se me viene, ¿no? Estar con el WhatsApp o mandando mensajito, ¿no? ¿Qué pasa si yo dispongo que hoy una hora no voy a usar el celular? ¿Qué me pasa? Y mi mente me empieza a decir, uy, mira si me mandan un mensaje importante del trabajo, mira si le pasa algo a mi hijo y me quiere avisar y yo no estoy atenta al celular. Mira si... La mente también te quiere convencer de que eso que vos haces es necesario, es existencial, lo necesitas. Y en verdad, a ver, si vamos a... Porque yo lo que siempre me pienso, ¿no? Para mí es, me gusta ir al origen, me gusta ir a lo esencial. ¿Qué necesitamos esencialmente como seres humanos para vivir? Sin duda que el celular no, sin duda que la Coca-Cola no, sin duda que la televisión tampoco. En verdad, no necesitamos nada para vivir. Lo único que tenemos que vivir es nuestro cuerpo. Claramente, sin un cuerpo no estaríamos teniendo esta vida, digamos. Podríamos estar en otra forma, no sé, no voy a entrar en eso, pero es lo único que necesitamos para vivir. Después es como satisfacer necesidades, ¿no? Y bueno, somos tan complejos. Pero bueno, si vamos eso, al origen, ¿qué pasa si parás un rato? Eso, y bueno, observate a ver qué te pasa, ¿no? Y todas las cosas que tu mente te dice. Es el primer camino y ahí te vas a dar cuenta, date cuenta. ¿Podés elegir dejarlo? ¿O no podés elegir porque te parece que te vas a morir? Ahí ya te diste cuenta y no es que, bueno, una vez que te das cuenta tenés que dejarlo inmediatamente. Es como vos decías, Laura, es un camino, es un proceso. Una vez que te diste cuenta, capaz que te toca el paso de aceptarlo, de reconocerlo y aceptarlo, y aceptar que eso está ahí, y bueno, y ya veré qué hago con eso. Por ahora solo esto. Eventualmente buscaré la manera, el camino de salir de ahí, si es lo que quiero, ¿no? si lo quiero modificar, si quiero ir y explorar otros caminos, buscaré la forma. Y en esto... Ya el darse cuenta, ya el darse cuenta, vale, es un montón, digamos, cuando uno puede poner en conciencia y lo que decíamos al principio, la palabra adicción es como una palabra muy grande, muy fuerte, que impacta, y poder reconocerse soy adicta realmente a la pantalla, soy adicta a la comida, soy adicta al sexo, soy adicta... Ya es un montón. Digamos, ¿qué hacemos ahí? Después de darnos cuenta, bueno, ahí cada uno será responsable de qué decisiones va a tomar, si va a seguir por ese camino de la adicción, como diciendo, bueno, acá me siento bien y prefiero ser adicto antes que conectar con mi dolor o conectar con mi propio ser, bueno, ya ahí cada uno toma la decisión, pero bueno, hay caminos, podemos ir a hacer terapia, podemos ir a hacer esto que hablábamos un poco de arte, digamos, o leer sobre esto que nos está pasando, hay un montón de formas de ir indagando, bueno, ¿por qué me pasa esto? Y quizás ahí ir conectando más con esto que de lo que siento, digamos, siempre está bueno preguntar qué siento, no qué pienso, porque la cabeza se me va por todos lados, a mí, qué me está pasando, qué siento en este momento, dejo de estar un rato como decía Ale con el celular, ¿qué me pasa? me agito, no sé, los pensamientos aparecen más recurrentes, o mi mente empieza a divagar que van a pasar cosas catastróficas como decía Ale, o me pongo, me inquieto porque, bueno, no tengo otra cosa para hacer y entonces empiezan a aparecer otros sentimientos o otras cosas, bueno, ahí, entonces, bajar, como decimos, bajar a cuerpo, a ver, ¿qué me está pasando? ¿por qué elijo o por qué no elijo esto de comer? ¿por qué elijo comer o por qué no elijo comer? Un montón de preguntas nos podemos hacer, pero bueno, está buenísimo primero empezar a darse cuenta, para después, digamos, ahí practicar la aceptación, bueno, ¿me está pasando esto? ¿qué hago con todo esto? Y después, vuelvo ahí, el tercer paso sería tomar una decisión de qué hago con todo esto. si prefiero seguir distrayéndome con determinadas cosas o si, bueno, digamos, quiero ahí conectar con lo que me pasa y poder evolucionar y poder vivir mejor, así que esa es la propuesta de hoy. Claro, quería agregar que esto, que el camino de buscar una salida suele ser un camino de exploración, de búsqueda, que lleva un tiempo incluso, poder estar ahí en ese lugar de saberlo sin hacer nada mucho tiempo hasta que decidas o por algún motivo elijas buscarle una salida o buscar un cambio, ¿no? Que el objetivo último, como decía, es ser libre, es poder elegir, es poder ser dueño de nuestra propia vida y que no haya ninguna otra cosa externa que nos esté controlando, dominando o marcando el pulso, ¿no? Eso, es tomar la rienda de la propia vida. Entonces, bueno, cuando te das cuenta de eso, bueno, acá hay algo que está dominando y es más fuerte que yo mismo, como lo abordo, esto que dijiste me pareció también súper interesante de quizás necesito hacer una indagación sobre de dónde viene, ¿no? cuál es el origen en esto que yo hablaba de cuando somos bebés, bueno, todos hemos, todos atravesamos experiencias de carencia porque esto se viene dando de generación en generación y así es, hasta ahora ha sido y probablemente lo siga haciendo por algunas generaciones más hasta que cada vez seamos más personas las que estemos dispuestas a indagarnos y darnos cuenta de que necesitamos mirarnos a nosotros mismos para poder criar a la nueva generación de una manera distinta, más satisfecha, más plena, ¿no? Ay, me perdí, me perdí en mi propio caminito que estaba armando, pero venía en esto de, ah, ahí voy, de indagarnos, de hacernos preguntas, eso, que quizás el primer paso es hacer la propia indagación personal sobre la propia historia, ¿no? Porque algunos, como decía, todos hemos vivido experiencias de carencia, algunos más, algunos más truculentas que otras, ¿no? Y cuando la experiencia ha sido muy dolorosa, muy traumática y necesitamos atender primero a eso para poder eventualmente deshacernos de una adicción sea cual sea, sea la más ínfima que sea, ¿no? Entonces, bueno, el camino puede ser esto que vos decís, indagarnos, está buenísimo porque ahora ya somos adultos y podemos hacer, digamos, mirar hacia atrás y hacer esta indagación e ir sanando determinadas cosas. Es lo que decimos, muchos, tenemos, o tomamos esos caminos para poder sobrellevar la vida o la infancia que tuvimos. Entonces, ahora adultos podemos tomar las riendas y hacernos cargo y poder revisarnos para tomar otras decisiones. Quizás distraernos, era la manera, distraernos con lo que sea, era la manera, yo, mi distracción, mi adicción siempre ha sido la danza, digamos, a mí, yo vuelvo a decir acá, la danza a mí me salvó, digamos, de mi infancia, de mi adolescencia, pero yo ahí conectaba y para mí estaba buenísimo bailar, capaz que bailaba 500.000 horas al día, pero bueno, y sentía el placer, pero tenía que ver para no poder mirar a lo mejor una realidad que no me hacía tan bien. Entonces, bueno, ahora adulta, sigo bailando, sigo con la misma dicción, sigo bailando, pero bueno, ya, puedo hacer otra mirada de por qué bailaba en ese entonces tanto tiempo, digamos, y ahora, digamos, elijo bailar porque me da placer, esto que venimos diciendo, entonces, a esto, poder darnos ese lugar de decir, bueno, hasta ahora fue esto lo que me salvó, lo que me permitió, sí, distraerme, porque me hacía sentir mucho dolor, y poder decir, bueno, ahora voy a mirar esa historia, ese dolor, esa niña que fui, esa adolescente que fui, para, digamos, ir sanando, ir suavizando, ir resignificando todo eso que pasó, y hacernos responsables de la vida que tenemos, y el mensaje que siempre damos acá en estas charlas es que nos merecemos vivir bien, en placer, en goce, entonces, bueno, para eso, indagarnos, para poder, para ayudarnos de ese otro lugar, y como adultos que somos, hacer frente a todo lo que tengamos que hacer, y vivir en plenitud, e ir caminando y al bienestar realmente. Tal cual, y tomar la rienda y la responsabilidad de la propia vida, que ahí reside, y radica, digamos, esto de poder darnos el placer, el gozo y la plenitud que nos merecemos por ser humanos, y nada más, y que desde ese placer y ese goce y esa plenitud podemos hacer una vida más plena y más armoniosa para todo lo que nos rodea, porque tenemos como seres humanos somos muy poderosos, tenemos tanta capacidad de creación como de destrucción, y es lo que estamos viviendo hoy en día, las consecuencias de nuestro poder destructivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pero desde la conciencia uno puede elegir, si no tenemos conciencia, no sabemos qué, no estamos eligiendo, entonces, ahí, ¿no? Otra vez, trayendo la conciencia pequeños pedacitos, digo, nuestras charlas son eso, pequeños pedacitos de cotidiano, de realidad para cada vez ir metiéndonos en la conciencia de nosotros mismos y de cómo nos manejamos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, y eso. Así que, bueno, la última parte que era esto de encontrar el camino de salida, decía que el camino puede ser muy vasto y muy amplio, pero que tenés distintas formas de entrada, podés ir por la psicoterapia, podés ir por el movimiento, podés ir por el arte, es una búsqueda y que es también una exploración, ¿no? Y empezar y buscar y encontrar y empezar a hacer, pero bueno, ahí cuando vos decidís empezar a moverte, bueno, empezás por lo que tengas más a mano, sabés que hoy en día hay múltiples técnicas terapéuticas, ¿no? Lo sabemos, andan circulando por todos lados, que la holística, que siempre está el psicólogo, el tradicional psicólogo, que está muy bien y después tenés un montón de otras opciones para ir. Y ahora tenemos la maravilla de la tecnología, que en todo caso, si no me puedo movilizar hasta el lugar para hacerlo físicamente, lo puedo encontrar, digamos, online, así que, ahí, invitamos a todos aquellos. que está bastante, bastante, ahí, profuso. Sí, sí, sí. Bueno, Lau, me encantó, muchas gracias, espero que haya sido de, así, de chispita de luz para quien nos escuche, nos haya escuchado y para quien nos escuche más tarde, y nos veremos en la próxima. Así es. Bueno. Besos. Buena semana para todos. Adiós.